compañeros qué tal cómo están miren ya agarramos una lovinas me asustó por eso estoy risa y risa como ven miren nomás ay 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 estaba bien distraído estaba recogiendo la el señuelo y miren agarramos la primera lovinita qué les parece ay 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 espérate espérate me sacó un susto esta grite vamos a desensatarla para liberarla porque está muy pequeñita listo listo ahí quedó miren mis amigos una lovinita está pequeñita pero ahí está dale seguimos aquí andamos con el amigo miguel miren hola miguel costas muy bien aquí disfrutando de la pesca miren compañeros él es una persona de los de mis suscriptores él sigue mi canal y pues decidimos hoy este venir por acá me contactó y pues miren ya andamos por aquí en calle aquel la primera vez que anda en calle aquel y cómo te sientes miguel muy bien aquí medio nervioso al principio pero ya bien sí me sirvieron mucho las clases de cómo andar en pues bien compañeros miren aquí vamos a andar echándole ganas ya agarramos una lovinita por ahí y pues también él está aprendiendo esto de cómo pescar hay diferentes formas de cómo hacerlo y pues miren ahorita él está aprendiendo las tácticas que yo tengo y pues espero y les sirvan y vamos a ver vamos a estar aquí un ratito más echándole ganas y pues ojalá y nos toque suerte para ojalá nos toque suerte y podamos sacar algunas lovinitas por ahí para mostrárselas a ustedes compañeros sale bueno pues miguel vamos a echarle ganas y pues vamos a seguir pescando mira por ahí están saltando los pescados mira ahí se ven ya bueno compañeros pues vamos a andar por aquí y ahorita en el en la próxima captura que hagamos por acá el compañero miguel y yo les sigo grabando sale bueno por ahí nos vemos compañeros miren jajaja ya traemos otra lovinas por aquí miren miren nada más miren esta ya está más grande híjole se soltó se me soltó y ahí está ya estaba buena bueno ni modo vamos a seguirle compañeros ya están picando las lovinas miren esta sí estaba buena esa sí estaba buena pero bueno se nos fue ahorita no la traemos no pasa nada y el amigo miguel también ya se agarró una no más que también igual se le soltó también se le soltó la lobina mis amigos miren ya traemos otra por acá ya traemos otra lovinita por acá hija de su madre ay 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 miren nada más ya viene otra otra lovinita venga para acá ay 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 esta sí está buena esta sí está grande miguel mira nomás qué chulada de lobina mira nomás y esta sí está difícil de agarrarla porque se ensartó de los dos lados de la boca vamos a ver vamos a quitarle un anzuelo y la vamos a dejar el otro a ver no se nos va a ver no se nos va ahora le aquí arriba ay 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 tengo miedo mis amigos de que se me vaya a brincar y me voy a ensartar con los anzuelos ya ya está uno ya le quitamos uno a ver déjenme agarrarlo ahora sí bien ay mero ahí está miren compañeros ay 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 salió otra lovinona mira nomás mira miguel esta sí está más o menos mira qué chulada de lobina vamos a medirla a ver qué tal está supuestamente tiene que ser 12 pulgadas y esta tiene 16 no 18 desde la cola 1 2 3 4 5 desde la cola hasta la trompa tiene 17 pues ésta ya jala ésta ya jala mis amigos miren ésta nos la vamos a llevar para el caldo qué te parece miguel está bien venga venga eso ahí está miren la primera bueno ahí está mi amigo miguel miren la primera lovinona vamos a amarrarla bueno les sigo grabando compañeros ahorita que hagamos otra captura sale mis amigos vamos a ver a miguel ya agarró uno parece que está más o menos vamos a medirlo a ver si tiene la medida para llevárnoslo miren compañeros el que agarró el amigo miguel vamos a medirlo a ver si mide las 12 pulgadas a ver a traer la caña le dijimos que dos eran verdad y le faltó miguel o no si la libra no si la libra mira de aquí aquí si no mira la libra son 14 14 pulgadas mira la llevamos si yo digo que si está bien pues si la libra ahí está son 12 agarra de ahí mero por aquí andale ya lo voy deslizando nomás que no tenga nudo esta cosa fíjate ya mi primer captura jajaja no pues ahí va ahí va ahorita van a salir más ahí está listo jálale 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 hasta abajo hasta que llegue con el ahí está ahora ya nomás amárralos y vamos a seguir en la pesca no quieres que agarremos mojarritas le calamos a ver vamos a a ver que sale o le seguimos con la lovina la lovina está buena la pesca ahorita todavía están picando también se me fue otra que yo la traía sí a mí se me soltaron ya dos allá una dio el brinco así y salió por tanto así arriba del agua mira y se suelta el señuelo por un lado y la lovina jala para otro dije ay no puede ser y nomás salió por encima del agua para que la viera fue todo ya se mira que están saltando sí es que las mojarritas son las que se andan ahorita ya por encima ahorita ya anda mucho la mojarrita por aquí esta me la voy a quitar porque esta cámara me está me está molestando demasiado ando incómodo con ella otra lovinita miren espérate espérate anda bien pelionera mírela mírela nomás ya casi se me suelta ay se me soltó otra vez se me soltó bueno ni modo está emocionante la pese compañeros la verdad que sí está bien emocionante ya se me han soltado tres lovinas en un ratito el compañero miguel ya lleva una se le han soltado dos parece ándale ahí viene miren ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ay no me digas ay híjole no sé qué estoy haciendo mal pero se me están soltando se me acaba de soltar otra chihuahuas chihuahuas ya está lloviendo mis amigos está queriendo llover nos va a agarrar el agua ni modo ni modo está buena está emocionante la pesca no pasa nada aquí viene otra lovina miren aquí viene otra medianita mírenla ven para acá miren ahí está bien atoradota que está miren bien atoradota ahí está miren esta está más pequeñita esta se llama echarle al agua bueno seguimos vamos a seguirle mis amigos ah está bien fresca el agua está bien rica bueno yes yes están saliendo las lovinas compañeros bien emocionados y está chispeando pero está rico el clima nada de calor ah miren allá andan tres venados en la orillita del lago miren andan tres venaditos por allá mis amigos bueno por allá andan miren andan por allá en la pura orillita de los árboles ahí ahí más o menos donde está mi dedo ahí andan los venados apenas se alcanzan a extinguir miren compañeros ya traemos otra otra lovinona miren ay 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 espérate espérate esta anda bien luchona hija de su madre esta también está grande jaja esta también está buena miguel mira nomás que animalón ay 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 espérame espérame se me va a soltar se va a soltar se va a soltar se va a soltar ay 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 mira miren mis amigos jaja ay 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 que chulada que chulada de lovinas ya estaba por levantar por soltarse también miren miren nomás que buena esta también está pero buena para el caldo buenísima ya se vino al agua Miguel no más esta nube ya está pasando ya van la tercia ya van tres a ver levántale la primera está más grande miren esto amigos tres lobinonas miren nada más miren que chulada muy bien bueno vamos a seguir compañeros yo creo que ahorita ya le vamos a cambiar yo le voy a cambiar para la mojarrita a ver que sale a ver que sale si como ya sabemos que aquí están las lobinas para otra vez que vengamos aquí mismo no vamos a venir bueno le voy a cambiar yo para las mojarritas compañeros a ver que sale sale bueno le acabamos de cambiar carnada para las mojarritas si ya traigo bueno miren ay 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 se ve que está grande déjeme ver que es esto que no vaya a ser que es otra otra clase de pescado a mi se me hace que este es un bagre o está atorado en algo o es algo pesado déjeme ver porque si está ay 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 miren una que creen que creen que agarre una lobina con hombris mis amigos miren miren nada más miren no si las lobinas andan bravas ahorita para comer miren nada más esta también está buena Miguel mira oh si mejor que la otra chiquilla se va a hacer un caldo con estos que ni tienes idea ya andamos bien bañados Miguel no le hace no pasa nada bueno ahí tienes el hilo en el agua verdad no que fuéramos pescadores bueno vaya marla yo voy a seguirle acá voy a echarme de reversa porque ya tienes tu hilo ahí ay cuatro ya van cuatro ya ya se hizo ya salió una mojarrita miren la primera mojarrita miren miren pequeñita esta está chiquita vamos a aventarla al agua una mojarrilla muy bien me enterré el lanzuelo en el dedo en el dedo vamos a ponerle un poquito más de un poquito más de de nombriz sale bueno 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 vamos a poner ya mi lombriz ya están más muertas que vivas compañeros miren estas están más pequeñitas estas están más pequeñitas miren chiquillas bueno andamos por las mojarronas grandes estas tan pequeñitas vamos a echarle al agua órale vamos a seguir ahí está verdad ahí está pues mis amigos ya vamos a dar por terminado este video estuvo buena la pesca de lovinas aquí con el compañero miguel se dio mucho gusto ¿qué te pareció miguel la pesca? excelente ¿qué tal estuvo? excelente primera vez en calla ¿qué anda mis amigos? anda estrenando calla ¿cómo ven? y pues miren aquí bien contentos y emocionados en este en este lago de veras que estuvo buena la pesca y pues ya nos vamos a despedir compañeros ¿algo que decir miguel? no muchas gracias hasta luego y sigan viendo su canal y pues ya vean ustedes yo siempre andado solo y pues ahora ando aquí con este con este compañero miguel él es como ya les dije él es uno de los que me siguen en mi canal y pues yo creo que él también muy pronto va a empezar a abrir su canal me imagino yo se ve que sí está emocionado con esto de la pesca y todo eso y sí le gustan las aventuras de veras que tiene unas aventuras muy buenas mis amigos solo que le hace falta que abra su canal y vamos a tratar de 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 convencerlo a ver si se anima y pues aquí nos van a ver juntos compañeros pues ahora sí mis amigos los dejo muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta aventura estuvo muy emocionante aquí con el amigo Miguel gracias hasta luego bueno pues nos estamos viendo hasta la próxima gracias por compartir gracias por este dejar sus buen likes sus comentarios y tú amigo si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas es gratis recuérdalo de esa manera pues apoyas me ayudas a crecer un poquito más en el canal y pues ahí estamos compañeros muchas gracias y nos estamos viendo hasta el próximo video hasta luego hasta luego Gracias.